Porque al día investiga, y es al día que llegó hasta el lugar donde permanecen dos sacerdotes que han sido denunciados por parte de un ex jesuita. Le estamos hablando de Pedro Lima. ¿Qué sucedió en esta búsqueda? Le contamos a continuación. ¿Qué sucedió en esta búsqueda? ¿Qué sucedió en esta búsqueda? Pica tiene un amigo íntimo en Bolivia. También fue director del Juan XXIII. También abusó. También es acusado de acoso sexual y abuso. Y su nombre es Francisco Pifarré. Hasta hace poco tiempo, director general de la red nacional Fe y Alegría. Señorita, buenas tardes. Disculpe, Federico Camacho le habla de Bolivisión. Soy periodista. Quería conversar con el padre Pifarré. Estamos justamente en la Comunidad San Calixto. Es el número y el dato que se tiene de que él viviría justamente en este lugar. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Un favor, el padre Francisco Pifarré. No, él no se encuentra. ¿A qué hora lo puede encontrar? Disculpe. No sabía decirle, señor. Hey, Alegría. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Una consulta. ¿Quisiera conversar con el padre Pifarré? ¿De parte de quién? Federico Camacho. El comentario es que el padre Francisco desde enero de esta gestión ya no está ejecutando como director. Si gusta algún dato del padre, directamente tendría que comunicarle lo que son las oficinas de la compañía. ¿Desde cuándo ya no es director, perdón? Desde el 23 de enero ya no ejerce como director. Si gusta algún dato del padre, directamente tendría que comunicarle lo que son las oficinas de la compañía de Jesús. ¿La compañía de Jesús que es en la General San Ginés? Sí, directamente ahí. Señorita, buenas tardes. Disculpe, Federico Camacho le habla de Bolivisión. ¿Ya? Soy periodista. Quería conversar con el padre Pifarré. No, va a disculpar, pero él no vive hasta acá. ¿Por qué no toca el timbrecito de más arriba de las graditas? Vamos a tocar justamente este lugar para ver si podemos conversar con alguno de los encargados. ¿Dónde viviría el padre Francisco Pifarré? Contesta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El padre Francisco Pifarré? No, aquí, él no trabaja acá. ¿No trabaja? ¿No vive acá? Acá no trabaja. Más abajo de la residencia, tal vez es en Cuenteria, no lo sé. Muy gentil, muchas gracias. Bien. Bueno, me vuelven a enviar justamente a este lugar. Voy a ver si puedo conversar con alguien. Sí, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Le comento que donde me envió me devuelven a este lugar que son las residencias y que aquí vive el padre. Sí, un segundito, joven. No, la verdad que no vive acá, pero no sabría decirle nada tampoco, joven. No tengo idea, recién estoy acá. ¿Podría hablar con algún encargado de acá, de la residencia? Ahorita no se encuentra nadie. Lo voy a esperar, de todas maneras, gracias. Está bien. No, 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 no.